¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la previa del partidazo de esta tarde 7 y cuarto de la tarde, hora española Santiago, Bernabéu, Real, Madrid, Mallorca vuelven los lesionados, vuelve Carvajal, vuelve Vinicius y vuelve, o está, mejor dicho, Arda Guler que hoy podría disputar sus primeros minutos vamos a comentar la última hora del equipo cómo llegan a ese partido que se juega en apenas unas horas alineaciones, pronóstico, por supuesto, mi porra para esta tarde y empezamos Bueno, antes de nada que me ha llegado esta mañana, hace aproximadamente una hora he levantado la tapa, he levantado la tapa, os lo reconozco pero no la he sacado, no la he abierto, no la he visto bien, no la he cogido no la he tenido entre mis brazos y por supuesto lo voy a hacer con vosotros placa de YouTube de los 100.000 suscriptores esta placa es vuestra, por supuestísimo, sin vosotros nada de esto tendría sentido así que os lo agradezco en el alma, con el corazón, en mi vida pensaba yo llegar algún día en YouTube a 100.000 suscriptores o sea, me lo dicen hace, no sé, dos, tres años y me río directamente, ¿no? de la persona que me lo diga gracias a vosotros ha llegado esto, vamos a abrirla y a verla ya digo, eh, he levantado la tapa porque, oye, la curiosidad pues nunca tal, ¿no? viene como con una almohadilla protectora a proteger y bueno agradecimientos, enhorabuena por tu creatividad, por tu amabilidad porque es muy maja aquí está, mirad que es bonitolo a ver, eh, un segundo que la voy a sacar mucho cuidado ah, mira, os voy a enseñar una cosa espérate ahora os enseño esto a ver y si, he conceptado 100.000 suscriptores miraos, ahí estáis ahí está la cámara es todo lo que yo veo cuando grabo bueno, es preciosísima, ¿no? estamos todos de acuerdo qué maravilla esta la voy a poner ahí detrás, por supuesto para recordarme todos los días lo agradecida que tengo que estar a vosotros y ahora, lo que os quería enseñar es preciosa, eh pues llegar a 100.000 suscriptores es que es preciosa bueno, lo que os quería enseñar es esto estos son los siguientes premios la de 100.000 esta creo que es la de 1.000.000 y esta es la de 10.000.000 puede ser bueno, a lo que voy que hay que primero coger a Mancuer que sé que estamos todos de acuerdo en esto y superarle y luego pues llegar a por más placas y a más premios estoy encantada bueno, muchas gracias de verdad, eh porque ya digo que sin vosotros esto no tendría ningún sentido y esa placa es vuestra vamos con la previa partidazo esta tarde 7 y cuarto hora española Real Madrid Mallorca muchas ganas de fútbol muchas ganas ayer me zampe un real sociedad a la vez de las ganas que tenía de ver fútbol estuve también viendo un ratito el Getafe contra el Rayo bueno, es que hay ganas hay ganas de que vuelva a la liga eso sí, a partir de hoy ya es un no parar luego viene la copa la supercopa más liga más champions ya va a ser un no parar pero ya abrimos el apetito esta tarde con ese partido contra el Mallorca un partido en el que vuelven muchos lesionados tres ni más ni menos vuelve Vinicius vuelve Carvajal y vuelve Arda Guler Ancelotti ayer solo confirmó la presencia seguro 100% de uno de ellos que es Carvajal que además dijo que iba a salir de inicio iba a jugar desde el principio directamente titular así que las dudas en defensa están bastante solventadas sabiendo que no vamos a fichar un central cosa que también confirmó ayer Ancelotti el Madrid no va a fichar un central en este mercado invernal va a ser Chouameni el que ocupe esa posición de momento en esta situación de emergencia y por tanto la defensa pues tiene pocas dudas también confirmó que iba a estar Lounin en portería porque Kepa había pasado por un proceso gripal y no había podido completar todos los entrenamientos así que saldrá Lounin en portería defensa Carvajal Chouameni Rudiger Fran García porque Mendy tampoco está recuperado la defensa no ofrece lugar a dudas con esa sanción de Nacho que afortunadamente solo es un partido después podrá volver para los siguientes pero hoy es la defensa que toca a mí sinceramente Chouameni me da muchas garantías al final es una torre es muy potente es muy fuerte va muy bien por balones aéreos y es verdad que me da mucha confianza sigo pensando que es un error no fichar un central sigo pensando que es jugársela a todo a unas cartas para todo lo que queda de temporada cuando es el tramo más complicado pero bueno esperemos que salga bien hay que confiar en que va a salir bien en el centro del campo puesto que no tenemos ni a Chouameni ni a Camavinga en ese centro del campo va a poner seguramente un doble pivote con Crossy con Fede con Modric con Modric y Belengamo un poco más abiertos y arriba la duda es si será Rodrigo con José Lu con Brahim o con Vinicius a mí lo de Vinicius me extraña me extraña ayer Ancelotti dijo que dijo que en los entrenamientos estaba a pleno rendimiento y que la sensación que le daba a él es que estaba a tope pero que iba a hablar con el jugador y que iba a hablar con los médicos para ver hasta qué punto le podía poner y cuántos minutos yo creo que ponerlo de inicio vamos me parecería muy arriesgado me parecería innecesario también sinceramente y lo de José Lu también me genera dudas yo creo que va a ser Brahim el que acompaña a Rodrigo arriba es la alineación más probable más segura es un poco la apuesta segura que haría para hoy este mismo once que os enseño aquí no Lunin, Carvajal, Chouameni Rudiger, Fran García Valverde, Cross Modric, Bellingham y Rodrigo con Brahim arriba yo creo que va a apostar por ese once por supuesto espero de hoy la máxima concentración espero que juegue unos minutos Vinicius y espero por supuestísimo ver un poquito a Arda Guller un poquito me encantaría o sea me muero de ganas de ganas pero brutales por ver a Arda Guller jugar de verdad o sea yo creo que ya si no juega me voy a colar en los entrenamientos para verlo o sea necesito verle jugar necesito verle competir verle combinar verle regatear es que es una necesidad ya grande entonces espero que pueda jugar un poquito no las tengo todas conmigo ya que vaya convocado que hoy vaya a estar en el banquillo para mí ya supone muchísimo no sé si va a dar esa ocasión supongo igual que he pensado siempre que según vaya el partido si el Madrid está teniendo un partido cómodo si vamos ganando por bastante si no está siendo un partido muy agresivo entiendo que dé la oportunidad y que dé algunos minutos pero la verdad la verdad no las tengo todas conmigo creo que es más posible que juegue Vinicius unos minutos a que juegue Ardabuler pero ojalá un ratito le podamos ver aunque sean 5 minutos 5 no pido más de verdad 5 minutos y yo soy feliz ya a partir de aquí que vaya cogiendo rodaje el sábado un poquito más contra la arandina y así sumamos y sumamos sumamos bueno espero que salgan con toda la concentración del mundo que el turrón y los mazapanes les hayan sentado bien y no mal que estén a tope con toda la intensidad con toda la energía con toda la concentración que se tiene que tener desde el minuto número 1 nada de empanadas al principio esto ya hace tiempo que no sucede vamos a seguir en esta línea y confío en que el Madrid pueda sacar el resultado y tiene que ser un partido que el Madrid tiene que sacar bien con todos los respetos al Mallorca el Madrid tiene equipo mejor plantilla superior está bien y es en casa así que espero nada más y nada menos que una victoria por supuestísimo y voy a decir que van a quedar es el primer partido del año es con la afición hay mucha gente que va a ir al Bernabéu hoy yo creo que los jugadores van a querer regalarle a la gente hoy que sigue de vacaciones y que está viendo el partido una victoria voy a decir que va a ganar el Madrid 3-0 3-0 goles de Brahim y 2 de Bellingham ¿por qué no? 2 de Bellingham y 1 de Brahim es mi porra mi apuesta por supuesto quiero saber la vuestra así que como siempre os pido dejadme en los comentarios quién creéis que va a jugar cuál es la línea que creéis si creéis que Arda y Vinicius tendrán unos minutos y por supuesto vuestro resultado para esta tarde después del partido nos vemos las caras con todo lo que haya pasado por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!